Mediante un Consejo de Seguridad Municipal de Arauca, el alcalde de la capital araucana tomó la decisión de decretar el toque de queda a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. El objetivo del Consejo de Seguridad que hicimos el día de hoy es para mirar qué medidas podíamos implementar previo consentimiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en cabeza del doctor Eder Contreras y su equipo de trabajo y acordamos modificar el decreto anterior a partir de hoy se aspirará el decreto 097 que rige a partir de mañana 1 de diciembre hasta las 12 de la noche el toque de queda. Entonces tendríamos desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, esto con el objetivo de mejorar la economía de los establecimientos de comercio nocturnos que ha sido tan golpeada. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dio algunas recomendaciones para que los niños no salgan a las calles por la pandemia del COVID-19. Recomendaciones en esta época de Navidad, evitar que los niños salgan a las calles, el llamado a los ediles, a los presidentes, a los líderes de las comunidades, no fomentar aglomeración de niños en torno al pesebre, invitar que la novena la recen en casa, invitar que permanezcan en sus hogares, el uso del pólvora, la administración municipal en su debido momento va a expedir el decreto para que reglamentemos el uso de la pólvora que es prohibido y sobre todo el llamado que los niños no salgan a rezar la novena en la calle, es la invitación que le hacemos por parte de la administración municipal. El burgomaestre señaló que las medidas aún continúan virgentes por parte de la administración municipal por la pandemia del coronavirus. Continúan vigentes esas medidas que se implementaron en los decretos anteriores, solamente la modificación es que el toque de queda dos horas más, lo repito, es para mejorar la economía de los establecimientos nocturnos que fue tan golpeada en meses anteriores. Rezar la novena en casa es el llamado que le hacemos, evitar que los niños y las personas salgan a las calles. La administración municipal no permitirá aglomeraciones de niños en las calles con motivo de las novenas navideñas. La administración municipal no permitirá aglomeraciones de niños en las calles con motivo de las novenas navideñas.